Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos al primer video del año 2020. ¡Suscríbete! Hoy vamos a hablar acerca de una serie que me ha dejado con mucha intriga. Sí, me dejó con mucha intriga en la primera temporada porque me dejó con muchas preguntas y en esta segunda temporada también me ha dejado un poco ahí con la curiosidad. Es decir, va a haber entonces tercera temporada. Ustedes ya vieron en el título qué serie es, así que vamos a ver al tóxico más tóxico de esta década. ¡Suscríbete! ¡Perenc, peren, peren! Por si no han visto la segunda temporada, tengo un video en el canal que lo voy a dejar por aquí. Y si no, previously en You. Anteriormente en You, pues Joey mató a su novia, la Bec, esta que sí estaba enamorada de él y después ya no y después sí. Y al parecer la ahorcó, la asfixió y la dejó por ahí tirada. La primera temporada termina cuando su ex novia, Candace, regresa. Y obviamente regresa para vengarse. Yo lo vi en sus ojos. La historia continúa cuando Joey se muda a Los Ángeles, California. Se cambia de nombre, se pone Will, busca un apartamento donde conoce a Delilah y a su hermana Ellie, consigue un trabajo en una clase de mini super y es donde conoce a Love. Y pues parece que esta vez quiere llevar las cosas bien, con calma. Aunque no podemos negar que esta chica es un poco intensa. Todo parece ir normal hasta que nos enteramos que Joey planeó todo. Sí, planeó conocer a Love. Esa no me la esperaba, lo juro por Dios, no me la esperaba. Él vio a Love por la calle y se obsesionó. La siguió. Planeó entrar al lugar donde trabaja Love, vivir cerca de su departamento. Y hasta encerró al verdadero Will para utilizar su identidad. Esperen, voy a recalcar que este Joey utiliza la identidad de Will porque el mismo Will todo sonzonazo le fue a decir que sí, a mí nadie me conoce, ni siquiera en redes, entonces... Le pegó y lo cerró. Como ya estamos enterados que Joey es el mismo loco y psicópata de siempre, esperamos sus locuras poco a poco. Sin mucho esfuerzo se hace novio de Love, le cortan el dedo por culpa de Will, un tipo mafioso al que le debía dinero. Que se llama Jasper. Y lo que más me sorprende es que Joey no llora nada, yo hubiera estado gritando del dolor. Como lo suponemos, Joey mata a Jasper porque obviamente no consiguió el dinero, era demasiada plata. Pero por suerte se logra coser el dedito. Se hace amigo de Fori, hermano de Love. Y en una fiesta se da cuenta que Ellie anda con gente peligrosa como Henderson. Quien fue el que abusó de Delilah de joven. Y pues Joey quiere salvar a Ellie porque en esta temporada quiere hacer también cosas buenas. Déjenme. Como era de esperarse, Joey se acuesta con Love estando su hermano ahí afuera. ¡Oh, qué puercos! Por otro lado, Ellie se va a encontrar con Henderson y obvio el maldito ladroga. Entonces Joey entra en acción y hace lo que siempre le gusta hacer. Matar. Lo único bueno es que deja libre a Will y salva a Ellie. Punto a favor para Joey. Cuando piensa que todo irá mejor, obviamente pues no, va todo peor. Regresa Candace convertida en la novia de Fori. Y ahora se hace llamar Amy. Es donde nos muestran como Joey casi la mata. O sea, la golpeó y encima la enterró. Hijita, hijita, ¿qué haces ahí? Vete, vete, ya sal corriendo. Yo no entiendo qué tiene esta gente en la cabeza. Candace le cuenta la verdad al Love. Pero esta no quiere creerle del todo. Igual luego enfrenta a Joey y él le confirma todo. Bueno, todo lo que le conviene porque igual como que se dan un besito y después dice ella chau chau. Pero no termina tan mal tampoco. Bueno, ahora que Love ya no está con Joey, pues este se acuesta con Delilah. ¿Qué? Esto no tiene sentido. Si a ella no le caía bien, no sé. O yo que me perdí. Ah, pero Love tampoco pierde el tiempo y ya trae novio nuevo. Igual se le termina rápido porque este se mete con Fori y pues la Love sobreprotectora no quiere que nadie toque a su hermano. Delilah, por curiosa, encuentra el escondite de Joey y Joey la encierra. Pero le promete que no le va a hacer daño. Ay, qué bueno. Por otra parte, Fori quiere hacer una película con la historia de Beck. Del libro que escribieron en la primera temporada, ¿se acuerdan? Entonces de ese libro él quiere hacer una película y empieza a investigar acerca de Beck y su asesino. Y obvio le pide ayuda a Joey y a Ellie. Fori droga a Joey para ver si así le nacen las ideas. Al otro día se despierta pero no sabe qué pasó la noche anterior. Y cuando regresa a su escondite, pues la pobre Delilah ya está muerta. Bueno, bueno. Mientras Joey se sigue culpando y Ellie busca a su hermana, Candace regresa y encierra a Joey. Busca a Love para que Ellie confiese todo acerca de sus asesinatos y todo lo malo que hace. Y Love, en agradecimiento, pues la mata. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? La mata, o sea, agarra y le corta la garganta. Y después se sale así la sangre. Pero ahí no termina. La persona que mató a Delilah fue Love. Esta mujercita de Love no tiene absolutamente nada. Pero ahí todavía no termina todo. Pues nos damos cuenta que ella ya de chica adolescente ya había matado. Mató a la niñera o a la persona que, bueno, los cuidaba porque estaba acosando a Fori. Pero se van a ir para atrás porque si tú creías que el Joey dijo, bueno, esta pues mata, yo también mato y vamos a ser felices para siempre. Pues no, él intenta matarla. Claro, porque no le convenció la idea que está loca, yo loco, nosotros locos. No, no, no. Dijo, aquí nada más puede haber un loco. Y no la mata porque ella le confiesa que está embarazada. La cosa es que quieren y aceptan tener una familia. Y ni Fori, quien ya sabe todo acerca de Joey, lo va a impedir. Para la suerte de estos dos, el policía Mi Novio, de Delilah, mata a Fori. Y ya por fin pueden vivir tranquilos. Todo termina cuando Joey se obsesiona con una vecina que sabremos su identidad, pues, en la tercera temporada. Y así termina la segunda temporada de You. Tengo un par de cosas que decir. Uno, o sea, cuando llegó Candace o apareció ya al final de la primera temporada, yo dije, wow, esta historia va a ser candente. Fuego, fuego, fuego. Y la verdad que la pobre Candace pasó sin pena ni gloria. No me gustó mucho esa historia. Dos, yo sabía o me la solía que esta love no podía ser tan buena y amable como se veía. Además tenía una mirada media extraña. Por eso yo al principio dije que era demasiado intensa. Era como extraña. Además uno no se llama love y va de buena así por la vida. No, no pasa. Además tengo muchas preguntas y cosas que seguro se van a resolver en la tercera temporada. Ya que el tío Jesse que está en la cárcel pues va a salir y va a buscar venganza. Me imagino. También viene, no sé, Will, el amigo ese que se rosa. A uno lo encierran y queda de lo más tranquilo. Le quitan la identidad y todo bien. ¿En qué cabeza? También está la mamá de love que obviamente le mataron al hijo más querido y no creo que se quede así nada más. El policía que está ahí investigando y era más o menos novio de Delilah o quería algo con ella. Entonces tampoco se va a quedar tranquilo. Y Ellie que también era una chiquita muy inteligente. ¿No? Hay muchas preguntas sin respuesta. Pero todo eso lo vamos a saber en la tercera temporada. Si les gustó el video dale like y suscríbete en el botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del Club de los Tapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de You. Y lo voy a dejar por aquí. O ya lo dejé por aquí pero lo voy a volver a dejar. Y también tengo un video acerca de las mejores canciones de Club 57. El top 10 para mí. Y yo sé que a ti también te gustó. Y llegó el momento de los saluditos. Saludos, sí. Saludos para Maxman2006. Soy el cuarto. ¿Me mandas saludos en tu próximo video? Sí, claro que sí. Saluditos Maxman. Saludos también para Kevin Villarino. Hola Tefa, salúdame porfa. Saludos para GordoCachas3. ¿O es un beso? O bueno, primero. Y saludos para Ceci Cruz Flores. Hola, saludos Tefa. Así que si quieres que te mande saludos pues solamente escríbeme ahí. Mándame saludos Tefa y aparecerás en el siguiente video. No se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y ahora también tengo TikTok. Y lo voy a dejar aquí en la cajita de información. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao.